Mi nombre es Óscar Javier Guerrero, trabajo para la Casa Editorial del Tiempo aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia y soy el administrador de infraestructura. El reto principal era en las estadísticas mensuales que generábamos a nivel de las llamadas que recibimos en nuestro centro de servicios, en nuestra mesa de ayuda, era un promedio de 1.500 llamadas de los usuarios pidiendo o solicitando cambio de contraseña. Esto podía llegar a ser desde las 7 de la mañana y hasta finalizar nuestro turno a 11 de la noche, pero nuestra empresa es una empresa de 24 horas, nunca para. Podrían llegarnos llamadas a nuestros celulares de soporte, inclusive a los personales, solicitándonos ese cambio de contraseña en horas de la madrugada. Queríamos es blindarle que el mismo usuario pudiera realizar esa autogestión o ese mismo cambio de contraseña y pues nos encontramos con ese producto, con el cell service, donde podríamos ya que el usuario realizara esta misma autogestión de cambio de contraseña y pues ya basado en unos parámetros. Nos encontramos con este producto y después de haberlo implementado, nosotros lo implementamos en el mes de julio y desde este tiempo hacia acá las llamadas para cambio de contraseña nos han reducido en un 40% aproximadamente y pues esto se ha ido en una tendencia a la alza. Es un producto que nos gustó mucho precisamente por el manejo, por esa interfaz entre el usuario y la página que es muy sencillo, no tiene ninguna complicación, de hecho en el mismo registro o como nosotros configuramos la página hacia los usuarios es muy fácil, es un ambiente web, hacia el ambiente en los dispositivos móviles también es muy fácil, entonces nos gustó el producto de cómo se lo podíamos presentar hacia el usuario y es algo muy muy sencillo, muy fácil. Y el soporte porque tenemos un soporte completo también con ustedes a nivel de inquietudes, a nivel de los servicios que se llegan a dar, entonces podemos entrar a contar con ustedes en caso de alguna inquietud o algún problema con la herramienta que ustedes nos han brindado.